Mi madre era médico, con lo cual se dedicaba a la oncología. Yo era pequeño y siempre me transmitió mucho de lo humano, sobre todo de lo humano, más que de lo técnico de la medicina, siempre de lo humano, de la relación con los pacientes. Me parecía una cosa muy bonita, muy noble también. Cosas que hemos incorporado nuevas en cuanto al trabajo de quirófano. Hay aspectos novedosos que hemos ido incorporando en estos últimos años, en cuanto a uso de circuitos especiales. El hecho de poder tocar una pieza o un corazón, darle la vuelta, abrir una cavidad, que es por donde tienes planificado entrar tú a la cirugía y realizar la cirugía correctora, con las cosas que haya que hacerle, al final toda la posibilidad esa manual de poder prever y de poder planificar un poco mejor lo que vas a hacer después en una operación que probablemente es una operación larga, una operación que lleva tiempo, pues es muy positivo. La verdad es que yo tengo un trabajo que considero muy bonito. No sé, si tengo que buscar algo difícil, me cuesta encontrarlo, porque yo soy un enamorado de lo que hago. Supongo que lo más difícil es, al final, si tuviera que deciros algo, es cómo dar unas malas noticias. El objetivo es seguir haciendo nuestro trabajo bien. Lo que me da más satisfacción es poder ver un niño operado que al cabo del tiempo va creciendo, está contento, sus padres vienen, están contentos, agradecidos. Yo creo que eso no se paga con nada. Yo creo que eso no se paga con nada.